Hay un preinforme que acompañó la fiscalía y bueno, obviamente que con gran preocupación, creo que hay claramente un grupo mafioso que está intentando sembrar el cabo en la ciudad y que intentó que no puedan llegar pruebas sustanciales, que nosotros acompañamos con el intendente a los tribunales para acreditar cuáles son sus maniobras y cómo quieren tomar control del territorio y que claramente en esos lugares se encuentra un estado municipal presente y creo que es parte también de la discusión de hoy. En el sector donde se dio el incendio, ¿qué había? ¿Había material con información? No, no, nosotros hemos abordado toda la información sustancial y aparte ya la hemos aportado a la causa en más de mil fojas. Hemos entregado tanto los remitos de entrega de las cajas a los comedores, a las organizaciones, a las familias y con las firmas documentadas, certificadas. Hemos aportado toda la información, por lo tanto no hay ninguna información importante que pudiéramos aportar del funcionamiento de la Secretaría que se haya perdido. Es una oficina de planificación de políticas públicas, por eso para nosotros claramente que si este hecho fue intencional buscó amedrentar, generar un caos y obviamente generar un repliegue también del trabajo territorial que hace el municipio y bueno, obviamente vamos a seguir trabajando en lo territorial, sabemos que hay una gran necesidad de que el estado esté presente y que acompañe a las familias en los barrios y lo vamos a seguir haciendo. ¿Se va a hacer un sumario interno? Sí, el intendente pidió un sumario, obviamente queremos investigar nosotros si hay algún tipo de situación que pueda tener con intencionalidad, pero que claramente esto está dentro de un marco que hay que tomarlo dentro de esta causa judicial tan importante que está investigando la justicia que tiene que ver con la asociación ilícita que está vinculado detrás de una pantalla de un comedor comunitario que no estaba habilitado, que no estaba aprobado por la municipalidad, una actividad de una asociación ilícita. Gracias. 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 Gracias.